Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solida Como al caballo blanco que solte la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza repasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como al caballo blanco le solte la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Gracias por ver el video